Voy a hacer un cortometraje y ella lo recuerda con mucho humor que yo llego un día y le digo no, no, esto tiene que ser un largo porque el corto no funciona. Ella creía que sí funcionaba, tuvo miedo al principio, bueno, la convencí y terminamos escribiendo este guión que, bueno, que obviamente sabíamos que era fácil de producir en un futuro bonito, pero la escribimos porque nos gustaba la historia y porque nos parecía una historia interesante y que queríamos contar. Y luego, por otra parte, yo creo Caballo Films junto a Borja Soler, Eduardo Villanueva y Alberto del Campo, que somos los cuatro creativos, no somos productores, nos hacemos productores por necesidad y lo que queremos es hacer una peli. Podríamos haber estado cinco años, seis, como las productoras normales, haciendo cortometrajes, ganando dinero, instalaciones en la industria, pero decidimos tirar a lo alto porque, bueno, nos gustaba el riesgo y ya te digo, yo creo que es porque no somos productores en sí. Entonces, casualmente, yo tenía un guión, les dije, chicos, leed esto, es muy fácil de hacer. Les gustó el guión y dijeron que sí, que era fácil de hacer, lo vimos factible y ya empezamos a buscar financiación, que no sé si quieres que te cuente de la financiación. Pues intentamos probar por el método tradicional, yo ya les decía que no iba a salir nada, ellos dijeron, hay que intentarlo porque no querían liarse tanto, y yo les dije, vale, vale, lo intentamos. Intentamos lo típico, no salió, ya sabéis, ayudas de televisiones, nada, el ministerio, nada, ninguna productora grande que nos pudiese apoyar o coproducir y solo quedaba buscar financiación por nuestra parte. Entonces... ¿Esto hace tres años? ¿Aproximo? Pues mira, estamos en 2013, el rodaje fue en 2012 y en finales de 2010 decidimos hacerla, 2011 fue la búsqueda. Y decidimos eso, entonces el crowdfunding estaba bastante en boga en ese momento, ahora está mucho más, pero por lo tanto ha bajado un poquito porque la gente ya está un poco harta. Intentamos... Probamos por ahí porque estaba teniendo bastante éxito en Estados Unidos sobre todo y nada, y de repente empezamos a enseñar el proyecto, a enseñar nuestras armas, por así decirlo, y la gente, tanto anónimos como amigos y familiares, muchos, apostaron y pusieron en cada uno lo que pudo y lo que quiso y llegamos a un presupuesto que fueron 65.000 euros, que era lo que necesitábamos para rodar la película y para la postproducción, que hoy en día, gracias a Dios, las pelis se pueden hacer así, con poco dinero. Pero he de decir que en ese dinero no están incluidos, en ese presupuesto no están incluidos los sueldos, por lo tanto nadie del equipo técnico ni artístico, incluido yo, hemos cobrado, pero nos hemos convertido en inversores de la película, es una forma de, bueno, obviamente de pagar con muy poquito, con lo único que podríamos, el trabajo de todos, con pagarnos, y también con implicar al equipo para que, bueno, forme parte de esto, ha sido un equipo muy familiar, un rodaje muy familiar y lo hemos hecho yo creo que muy bonito, ya sea guste la película o no guste, pero creo que se nota que está puesta, que hay mucho cuidado y mucho amor en ella. Ahora que se estén en cines, todo, perdón, ahora que se estén en cines, todo euro que entre ya se repartirá entre equipo artístico, técnico e inversores, que sin ellos hubiera sido imposible. Que era una película que me apetecía mucho hacer, que era un reto y un regalo el personaje a la vez, era un regalo porque es un personaje tan bien desarrollado y que cambia con tantos registros durante 90 minutos, que era un regalo poder intentar demostrar las cualidades interpretativas que puede tener cada actor. Y luego también era un reto por eso, porque solo son dos personajes 90 minutos aguantando ahí el tirón, no se está acostumbrado a ver una película así, entonces había que mantener al espectador 90 minutos enganchado, solo con nuestras dos caras, y que vieran que esas dos caras y esas dos personas, esos dos actores, tenían conexión para traer al público a este viaje de estos dos desconocidos. Isabel y yo, los guionistas, creo que se lo queríamos contar a todo el mundo, somos muy cinéfilos y creemos que el cine no tiene edad, es mentira, hay espectadores que no ven un tipo de cine, pero nosotros como guionistas que somos, y vuelvo a repetir, cero productores y cero visión de negocio y de marketing, creo que queríamos contar la historia esta y queríamos dirigírsela a todo el mundo. Creo que la película que ha salido es para todos los públicos, lo creo firmemente. Cierto que cada persona que cuando se iba incluyendo al proyecto, decían, esto es una peli muy generacional, esto es una peli de chicos jóvenes, porque la envoltura es cierto que es una peli para gente joven, para una juventud tardía también, esta generación de la que hablamos en la película, de los 20 a los 40. Pero entonces la gente lo decía, y yo creo que se ha ido quedando ahí, como esto es una peli para... Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que la película es para todos los públicos, yo la he querido contar para todos los públicos, y ya te digo, si va gente de esta generación, de los 20 a los 40, va a ver unas cosas, se va a ver reflejado muchísimo en la película, pero si va gente más adulta, que ya han ido muchos a verla y les ha gustado mucho, van a ver otras cosas, y la van a encontrar interesante. No, me fijé en cosas exteriores también, le di mucha importancia al guión, pero luego, por ejemplo, era un personaje que yo no estoy acostumbrado a hacer, o no me han dado la oportunidad de hacer, yo siempre me dan personajes más entrañables, o más simpáticos, más, supongo, por la cara que tengo, y en este caso me dan un personaje un poco de un cabrón, también de ya más mayor, entonces sí busqué otros referentes, por ejemplo, hay dos películas que fueron un poco de la época, que me intenté fijar un poco en los personajes, que eran bastantes Drive y Same, que son dos personajes también que hablan poco, que os esconden mucho, muy oscuros también, bueno, también cuando tienen que brillar son personajes muy carismáticos, pero también esconden muchas cosas, y creo que este personaje tiene cosas de esos, personajes, y luego también me fijé en ciertos, en dos o tres amigos lejanos o cercanos, quién sabe, que podía coger detalles que me servían mucho para crear este personaje, que al final tiene dos caras, y uno es cómo se comporta cuando hay gente, y otro es cómo se comporta cuando está solas, y en función de eso, todo el rato decía, esta escena o estas frases, las hago de este personaje, del que le da igual, o del que carismático con gente, entonces, bueno. Exactamente lo que queríamos, o sea, quiero decir, creo que tienes que ser Stanley Kubrick, para que la película que te quedas en la cabeza, consigas hacerla, creo que en el cine, el factor suerte, y luego el aprendizaje, y el cambio de decisiones, está a la orden del día, y sobre todo, es que si fueses una persona, pues es que somos 20, los estamos haciendo una película, entonces, yo no me imaginé una película, y ha salido esta, simplemente no me la imaginé, yo sabía lo que quería contar, sabía que había cuatro cosas, cosas que eran inamovibles, y a partir de esa que otras cosas, todo lo demás, la gente va aportando, porque el cine es aportar, y se va creciendo, la película que ha salido, estoy orgullosísima, y es totalmente fiel, si es lo que me estás preguntando, a lo que yo quería contar, pero se ha ido creando, a lo largo del tiempo. Pero, pero en este caso, sí, yo intenté hacer un cambio de registro, creo que, las otras actuaciones que ya he hecho, en otras películas que se me ha visto, series, pues siempre tengo algo más juvenil, y aquí quería hacer un cambio, ya que va también acorde con mi edad, o sea, que fue una apuesta, ya voy a hacer, bueno, he hecho ayer 32 años, ya no soy tan niño, ni tan joven, y quería hacer un cambio también, en mis registros, y darle un mayor peso, aunque a lo mejor todavía no aparento esa edad, yo físicamente, pero, por vivencias, y por lo que, como soy yo, ya sí, quería transmitir eso al personaje este, pues todas esas experiencias, que yo ya tengo, entonces sí quería darle un cambio, que fuera un antes y un después, no, bueno, tampoco un antes y un después, pero sí un cambio, un giro, a darle a, pues un poco a otros, a otro personaje totalmente diferente, y es verdad que, que estoy muy bien dirigido, es que un actor, al final, puede mostrar sus cualidades, en función del director, del guión, y de las palabras, los diálogos, que tenga que decir, exactamente, adrede, creo que es más interesante, que el espectador piense, y a esta persona que le pasa, lo trabajamos con la actriz, por supuesto, eso sí, porque la actriz tiene que saber, quién es ese personaje, o sea, la capa, lo que ve el espectador, es la punta de Elizabeth, pero la actriz, y el actor vaya, pero en este caso la actriz, tienen que conocerlo todo, entonces, lo que le ocurre, al personaje de ella, si lo sabe, si lo sabe la actriz, pero yo creo que es más interesante, que el espectador no lo sepa, ¿por qué? Porque él no termina sabiéndolo, y si él no lo sabe, yo no quiero que el espectador lo sepa, uno, porque te identificas más, a la fuerza, con lo que están viviendo los personajes, y dos, porque me parece más sugerente, y creo que a esta historia le va eso, hay series que te lo dan todo mascado, y que tiene que ser así, pero a mí, no me suele gustar este tipo de cine, y en esta, yo creo que lo que le va a la historia, es eso, son dos desconocidos, que comparten una noche y un día, yo no puedo saber todo de ti, si están solo una noche y un día, entonces no quería que el espectador tampoco lo supiera, y luego por cómo acaba la película, o por los acontecimientos que van sucediendo, creo que el hecho de no conocer tanto, no solo eso que estás diciendo, sino más cosas, hace que pienses más en ello. Yo creo que a lo mejor lo más fácil, pues, bueno, todo, eso que yo he hecho más, pues un tío más alegre, más sonrisa, más divertido, más, eso yo creo que a mí me cuesta menos, porque es una cosa que tengo, y yo creo que lo más difícil, pues es, cuando he intentado, pues más, trabajar la contención, hacer menos gestos, estar más, más seguro de uno mismo, y menos es más, y luego también los planos secuencias, que hay, que yo creo que, que también eran difíciles, pero también para un actor son bonitos, son teatrales, casi son, planos de ocho minutos, ocho minutos y medio, por ejemplo, en la escena de las llaves, en la habitación, en la cámara está puesta ahí, había prisa, no sé, yo me tenía que ir al teatro, porque estaba haciendo teatro, quedaba una hora y media, había que hacer cuatro tomas, hicimos cuatro tomas, yo no me quedé contento, pedí una más, antes de irme, y al final salió, han elegido la que salió, la última, y eso es muy bonito, los planos secuenciados, es verdad que tienes que estar muy concentrado, porque dices ocho minutos, y quiero todas las intenciones que ensayé, que las tengo escritas en mi papel, en mi, en cada frase la quiero así, más lo de ella, que al final no eres tú solo, de ella y tú, que todo salga a la misma toma, creo que eso es cuando sales mágico, y es muy bonito. Sí, primero vamos paso a paso, porque somos muy pequeñitos, entonces primero las tenemos aquí, pero por supuesto, tristemente hoy en día, las películas suelen sacar más de rentabilidad, vendiéndolas al extranjero, ya sea en Europa, pero por supuesto también en Sudamérica, o en Hispanoamérica, entonces sí, es el objetivo, no te puedo adelantar nada, pero sí, va en esa dirección, y en cuanto a lo que has dicho, de hacer la película que hemos querido, por supuesto, yo siempre digo que la experiencia que hemos tenido con Estocolmo, es impagable, y ha sido muy bonita, porque nos ha salido bien, si no nos hubiese salido mal, diríamos una y no más, pero ha salido tan bien, y ha sido todo tan fácil, que ha sido todo eso, que te digo muy bonito, y no haber tenido jefes, ha ayudado mucho, bueno, ha ayudado, hemos vivido eso, no tener jefes, de ser nuestros propios jefes, el cabrearte más, el frustrarte más, el no tener a nadie a quien quejarte a lo mejor, pero hemos hecho la peli que hemos querido, y eso, para mí es impagable, sobre todo habiendo vivido la otra experiencia, con ocho citas, que fue una experiencia muy positiva, pero es otra cosa totalmente distinta, yo hay mil decisiones de esa película que no tomé, y seguramente que no estaba de acuerdo, entonces aquí sí, aquí me puedo equivocar, o nos podemos equivocar o no, pero todo lo que está, lo hemos querido hacer. pues de momento mucha satisfacción personal, que no nos esperamos llegar hasta aquí, en Málaga fuimos a oficial, siendo una peli muy pequeña, nos llevamos cinco premios, ahora vamos a estrenar en salas comerciales, que todo está siendo un regalo para como empezó, para ser una peli que dijimos, oye, si hacemos una peli y liamos a nuestros amigos y familiares, oye, ¿cuánto nos puedes dejar? ¿Te apetece invertir en nuestra película? Y mira donde estamos, con lo cual, ya una satisfacción enorme personal, y sobre todo también hemos aprendido mucho, de lo que es la industria, y los procesos de una película, yo en otras películas, pues solo he pertenecido a un proceso, y ahora he aprendido de todos un poco, y yo creo que eso siempre enriquece, con lo cual ya muchas cosas buenas, a partir de ahora ya lo que venga, será un regalo, pero ya estamos encantados con la película. Gracias.